alias el papero obtuvo la libertad condicional tras haber sido condenado a seis años de prisión por los delitos de narcotráfico, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Inicialmente pagaba su pena en la cárcel La Picota, pero en el 2015 se le otorgó la detención domiciliaria, la cual podrá abandonar sin restricción. En el 2013, la su autoridad del dogrero de la captura de alias el papero, quien tendría anexos con el narcotráfico desde la década de los años 80, habría trabajado con otros narcotraficantes de México y Colombia. Marco Antonio Gil también tendría anexos con el general Flavio Buitrago, quien fue investigado por Enrique...